ay vende lo que viene es tremenda tormenta por ahí ya se ha ido la luz dos veces saludos amigos 3 way félix hoy es lunes lunes después del previsito mucho llanto y gloria para otros y no hay luz i i me ha salido la luz dos veces pipo este como se llama el piel luís y perdió las elecciones por lo de luma y ya la jennifer dijo que iba a fiscalizar la luma que no se va a ir más la luz y ayer durante la votación se fuera dos veces y a hoy se ha ido dos veces ya así que así que vamos a ver cuando ella con el mando si es que ganan las elecciones pero yo era los populares están tan apagados que no van a ganar en agua voz y en agua hoy yo le voy a los populares pero a nivel de estatal ganar los estadistas por los populares ya qué y aquí está lloviendo para el cien a 20 la erica 20 erica 20 está tronando un aguacero ahora iba a tomar una panita ahí pero no creo para mí no me parece en la montaña pero ya grumo como se tornan todos blancos sigue está haciendo viento de la parte de abajo de la hoja del ya grumo cuando está sin viento pues está todo verde citó y cuando aprieta el viento pues se ve blanco para que se está cubierta de nieve llegó la estadidad uy no ahora que a mí la panita y pero no está madura que quiere pasar unos doctores que esa se va esta se va pues yo voy a enfangarme yo soy un jíbaro que no le gusta mucho el fango yo soy un jíbaro que no le gusta mucho el fango de agua para lo de agua pero aquí se moja más adentro acá afuera esa fuente esa fuente a mí me cabe donde estamos estamos aquí en bikini es bikini espesa estamos en bayamón y desde el 96 están ellos aquí y nada tienen un parking a cruzar la calle de como ven aquí amplio parking era este escogió la acera porque la acera es mejor vamos a cruzar llegar aquí para cruzar es un challenge hay que esperar que la luz se ponga roja allá abajo y así se detiene el tránsito ahora después de esa guagua blanca voy a cruzar si no a ver maría tenga que meternos al medio si no da tiempo pero te pero te pero te pero antes vamos por aquí cruzamos la calle estamos vivos cruzamos la calle es ahí que estaba asustado ese que diga que está llena guapo en el malecón donde la gente te deja pasar vamos a llamar un vaquero 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 te estaba enseñando la foto y que tiene en la tela el dibujo no un vaquero aquí un goslinger es una diferencia entre un cowboy y un goslinger un pistolero es el que acabó y brega con vaca y el goslinger es el que está matando gente y el más rápido del oeste y todo eso nunca vea ninguno de esos con vaca y siempre están las pistolas ahí pero mira hay quien sale una clase de historia americana alboricua de vez en cuando caprich con camarones era esto la visita de gui de bichini y la rada como el pizza ahora era muy bien muy buena la pizza buena tostadita mucha carne de bacon chorizo y está bien buena también buena tostadita verán no está quemada sino tostadita muy buena recomendada agua en la afro que es eso se acuerda el frog vamos a ver qué hacía los sapos cruzando la calle bueno bueno hasta la viajera mire qué lindo está el día mira para allá ahora lindo se va a poner en el tapón de la 30 vamos a ver mira para allá mira ahora todo el mundo va a salir bueno gente llegamos a la bendición de aquí yo voy a seguir cortando a salir hacia la izquierda 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 hasta que me choque y para irme por el carril expreso porque rada dijo no yo viste que pago por no con el tapón y es que el tapón lo coge junto al lado mira este está todo chocado al frente que viene detrás de mí para que nunca para para nadie pero era ahí bueno otro más y ahí viene otro verá cortando gente no traten esto allá en florida o en alaca en esos sitios que guían como civilizados porque aquí nosotros somos los cheches al volante mira ya llega el cajero izquierdo mira rafa está ahí está agarrado adiós rada rada eso se llega a ser súper rafa pero se llega cañoneando cañoneando se llamando corte pastelillo corte pastelillo es el repostero el guille de cosas de fritura y nada pero estamos aquí estamos aquí estamos vivos estamos vivos hoy es martes martes ni te cases ni te embarques pero me embarco el sábado pero no hoy martes pues ya ustedes saben Wow la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, esto se echó líquido esta mañana Ahora voy en camino a buscar a Laika Que está allá en el, le están haciendo el grooming Y Dali salió y tengo que yo buscar a Laika A Erika la cogimos ahorita, la trancamos allá atrás Que estaba por ahí suelta como gavete La dejamos salir por un rato, pero después hay que guardarla Bueno, como les dije, voy a un marcado a buscar a Laika No me han llamado, pero ya mismo me llaman Tengo que pararme allí en la... En lo de la piedra y la arena ¡Pues! Estaba Luis Y a comprar la arena y piedra Pero yo la hago cuando suba, porque ahora voy tarde Así que... Está calientísimo Está 88 de acuerdo a la temperatura, pero... Se siente más... Hay humedad Estoy entrando aquí al shopping mall Y hay un tráfico aquí Nadie le cede a nadie Entonces el tráfico se queda parado Porque los que están allá atrás no pueden pasar Y estos que están aquí al frente no pueden tampoco O sea que nadie le cede el paso a nadie Es como yo primero, yo primero Aunque me tenga que quedar en el tapo Así somos Pero vamos, vamos Vamos a buscar a Laika Y el pedido de Villa de Papi Chicfilet Vamos por aquí PetSmart PetSmart Vamos a buscar el perro aquí Corpside pickup Lo voy a buscar Bueno, voy al grooming Mira, adopta Hay perritos para adoptar y gatitos Pero yo me voy a... Adoptar por ahora Un par de años Esa es la Laika Y es papi Bueno, ya íbamos bien en Laika por ahí Y vamos a salir Esa es la mejita de papi Esa es la mejita de papi ¿Quién va a hacer? Ya Ya se hizo pipi Laika ya Ya, cálmate Laika Mírate, bonita Mira, qué cortadita Mira Vamos, dale Bueno, fui y busqué a Laika Que es bien linda Se originó allí cuando veo la felicidad Y ahí va ella en el asiento de pacha A mí es papi Y me dice, ese asiento huele bueno Ese asiento huele a mi amiguito Dito Mira cómo está hueliéndolo Y nada, voy para acá hace un rato Me siento enfermo todavía Estoy en paro de salud Tengo la Como microplasma Que le dicen aquí Está chocado Estoy tomando medicamentos Y me tienen achocado Así que Dale tuvo que salir A una inteligencia Yo tuve que ir la buscada A Laika Ahí a Pest Park Pero ahí va ella Hey, baby Y aquí voy ya llegando a Naguabo Y ustedes saben Este cantito aquí Yo siempre que paso por aquí Me encanta cuando llego aquí Que veo esa montaña ahí de frente Ah, hay perros en la calle Mucha para allá Mira Una ganga de perros No se ve tan Susto me dio Dios mío Pero van por ahí Una ganguita Y Pero ya estoy en Naguabo Pues aquí se guineo Este que se ve el mío Aquí vamos a ver Mira a ver Mira Mira Pernil y guineo Y aquí ¿Para tres? Lo voy a comer yo Bueno Hoy sí que llegó el día Vamos a tomar el vino El mejor vino Los mejores vinos Son esos que se toman Con amigos Así que No son amigos Son familia Pero cuentan Y este es el que nos regaló La rumbera de Uruguay Y es un garzón Un tanat Reserva 2021 Por poco se echaban Las copas nuevas De Dalí Y por poco Sí Y le iba a tener Grabado Un tropezón Por lo que ni se mueve Tú eres un filero No Está en el video Ella no te dio ni cuenta Y tú vienes a Ah Ah Bueno Pues está bien Pues Eli Vamos Te tienes al honor De abrir la botella Este Mira vino uruguayo Uruguayo Y yo Mira Uruguayo Y un tanat Así que Esa no la ha bebido Harry Tanto no la tienes Harry No la tienes Así que Vamos a darle para abajo Este vino Gracias a la rumbera De Uruguay Gracias Mira Total ese día Cuando me trajeron Los vidos Este día Y Claro Yo lo que sí El angelic Sí No acordándote Eso lo aprendió Él y allá En las escuelas De Allá En la Lo último Allá En el Allá Lo puede enganchar En el segundo Y Hablo Por esto Un hombre Un destructor Pero está bien Eso pasa En las mejores escuelas No quiero No quiero Ay Dios mío Señor Ay Dios Este corcho Era corcho Colchado Vamos a ver Vamos a ver Como bien Como si estuviera Sí Sí Está bien Sacamos No, pero Métenselo por acá ¿De acá? Ay Es que no lo enterraste Hasta lo último Sí Llego Un poco Paso la botella No Dale 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 Su miedo Dale 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 Más Sin miedo Ahí Dale Dale Ahora Enganchan En el primero Ahí Miedo ¿Ves? Ahora Enganchan En el otro Ah Ahí está Ahí lo traspasado Un problema Está bien Pero está bien Eso no Eso vale Eso Eso Esa es la mejor Escuela Allá En el Uruguay Claro Se enseña Eso Vamos a ver Ok Vamos a hacer La gran prueba Vamos a respirar Y La prueba Ya la prueba Chililín Ahí Ahí está Ponlo a respirar Ya Pero en ese cucarabachero Que ustedes hicieron Tía Raya Está bueno Baja Dale Va a probar Ellos regal A María Y Y Luis La rumbera De Uruguay Cuando vea La bolsa Sí La rumbera De Uruguay Ella va a saber Que fue ella Pues yo sé Ay Dios mío Para ser Muy feliz Con mucho cariño De parte De Luis Torres Y la sonera De Uruguay Sonera Que rumbera Bueno Que lo disfrute Con Con Odalis 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 Y a Luis Torres Yo dije Luis ¿Verdad? Sí El vino Es de allá O sea El vino Es de Uruguay Y el vino Cómo está Me gustó mucho Es mi primera vez Nunca había probado Este vino A lo mejor Es la primera Y la última Esa uva Esa uva Jamás en la vida La había probado Uruguay Así que muchas gracias Uruguay ¿Cómo está el vino? Muy bueno Muy bueno Y a Dalí le gustó Está bueno Me gustó Así que vamos a abrir Una sucursal De vino uruguacho Aquí en Puerto Rico Si vuelve Ya sabe que Otra copita Mira Cachetera La esposa Cachetero Dios mío Ella es la ¿Qué? La sonera De Uruguay Es ella La sonera De Uruguay Y Dalí La cachetera De Puerto Rico Wow Hermoso Atardecer Bueno No se ha ido La luz En estos días Pues ya saben Está el problema Con Luma Donde Han habido Apagones Grandemente No sé si esto está Si hay una mano negra Detrás de todo esto Pero lo que sé Es que se está Yendo La luz Muchas personas Están quedándose Sus equipos Se han dañado Comerciantes Ahora Luma Dice que no le va Que va a aumentar La luz Para poder pagarle A esa persona Que se le ha dañado Algún equipo Y entonces También Ahora se está Hablando De Que la junta Quiere Para poder Pagar La La deuda Que tiene La energía Eléctrica Porque eso Creo Una deuda Gigante La gente Habla Que antes Estábamos Mejor Con Con Energía Eléctrica Pero nos tendían Bien endeudados Y ahora Hay que pagar Esa deuda Y quizás Se le va a aplicar Un costo Al bill De la luz Por 35 años Para poder pagar Esa deuda Que se debe De 35 a 60 años Que tú vas a estar Pagando por algo Que Que esta gente Mal gastó Cuando estaban Cuando tenían Energía eléctrica Así que Están un chabado De todos lados Así que No conviene Que Que se traigan A los que estaban Antes Y Y hay que Fiscalizar El contrato Que tenga Sea luz Sea el que sea Pero hay que Fiscalizarlo Pero está mala La cosa Está bien mala Y nada Esto Pero la gente Se está quejando Por ahí Con razón Y nada Esto Vamos a caminar Por aquí O sea que Un ratito Ahí Estuvo Mi cuñado Y mi cuñada Vinieron A buscar El carro Y Que Iván Se lo pintó Y Y Y Y nos tomamos El vino Que me trajo La Eran las Rumberas Soneras De Uruguay Y Luis Torres Está Laica La cazadora ¿Viste? ¿Viste? He recogido Todo esto Aquí hay trabajo Pero hoy Se pusieron Los bloques Aquí ¿Ves? Se va subiendo El muro Para Para hacer El garaje Allá abajo Mucho trabajo Ni nada Ni nada Aquí con Laica Vamos Vamos Laica Ericka está allá atrás Le di comida ahorita Está feliz La tranqueta Va suelta Por ahí La cogí ahorita Está toda Enfangar Se metió Pegó a llover Y se enfangó Y nada Pero vamos Vamos por aquí Este carro Lo pintan mañana Así que vamos por aquí Miren este atardecer Mira ahí está Ahora Se activó Yo quería Se activar A que si era Caki Porque si no Lo hace dentro De la casa Y nada Esto Ya Nena Pero el problema De la luz Aquí va a ser Por muchos años Se tardan Como unos Cinco años Más En llevar Esto a la normalidad Y yo creo Que nunca Lo van a hacer Altamente costoso El sistema Está por el piso Y esto De arreglarlo De la noche Al día Va a haber Que declarar Un estado De emergencia El congreso Tiene que declarar El estado De emergencia De Puerto Rico Con la cuestión De la luz Se pasan Mandando chavos Paguejas Por allá Por otros países Pero los ciudadanos Americanos De aquí Los tienen Abandonados Así que Vamos a ver Si Estados Unidos Se pone Para su número Y Se puede ayudar La isla De Puerto Rico Que somos Sus ciudadanos Así que Somos buenos Para ir a la guerra Pero también Tendremos que ser Bueno Para que nos den luz Que nos ayuden Este Rebulú Y nada Esto Veremos en que para Esto Así que gente Como siempre les digo Suscríbase Denen like A los videos Comenten Cosas positivas Y nada Esto Ahí va Laica Detrás Del gato Mira 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 Este Laica Que este Te Te tira Como te hizo Así que gente Desde ahí Dios me los bendiga A cada uno De ustedes Y Ya pronto Me voy de viaje Así que Desde aquí Desde ranchito Arroyo Me despido Por ahora Y a la pelea Con el gato Que te va a dar Chao Y a la pelea Y a la pelea ¡Gracias!